qué tal bienvenidas y bienvenidos las ocho en punto de la tarde con muchas ganas de hacer este directo a ver si se va conectando la gente y veo que la comunidad audiencia seguidoras de mi instagram o del instagram de soy como como porque vienen referenciados de allí de allá del que me echas de donde sea de todos nuestros canales de instagram pues vamos a hacer un directo para anunciar fichajes importantes que se suman a nuestro equipo y a nuestro proyecto porque además en 2023 van a pasar cosas grandes gordas en nuestra empresa como por ejemplo el relanzamiento de nuestra consulta nutricional cuando hablo de relanzamiento quiero decir que vamos a poner toda la carne en el asador toda para ayudar muchísimo más a pacientes que puedan necesitar nuestros servicios con un equipazo que ya tenemos desde hace años ahora con la dirección de marta parry al frente directora de la consulta nutricional a capitaneando lo todo y con fichajes de nutricionistas muy top que se van a unir a los top que ya tenemos que son marc barges y holanda garcía martina farré cristina bellido pilar rodríguez y david gasol esta noche será una noche de descubrimiento para algunas de las personas que no conocen a las nutricionistas que voy a conectar con ellas para darlas a conocer porque se suman al proyecto y otras ya las quizá las conocéis que sepáis que nuestra consulta es global y mundial que atendemos presencialmente en barcelona y hacemos un montón de consulta online para cualquier parte del mundo tenemos pacientes de toda españa y también de fuera de españa y vamos a hacer remoto sobre todo con maría gil con quien ahora conecto y con quien quiero empezar el directo de esta noche bueno maría me acuerdo cuando lo conocía maría y hoy haremos un poco de cronología de los hechos de cuando nos empezó a seguir y se empezó a formar sólo os digo a nivel de titular es muy heavy que es dietista fisioterapeuta osteópata y sí con neuroinmunóloga clínica o sea dietista pni osteopatía fisioterapia brutal cuando la conocía ya pensé que era de otro planeta su conocimiento y no es porque sí que hoy día sea una gran especialista en patologías digestivas y otras cosas que ya hablaremos esta noche como por ejemplo trastornos de la conducta alimentaria pero esta mañana yo he preguntado qué patologías digestivas tienes o qué es lo que te preocupa y a ver si maría te podría ayudar en las patologías que tengas y esta noche vamos a hacer un par de preguntas resumen y otras que nos habéis enviado durante el día de patología digestiva que es un poco yo creo que lo que le va a ocupar más horas en la consulta maría y está en el planning en la planificación a partir de mañana o de esta noche si entráis en soy nutricionista punto es podéis pedir hora con ella lo podéis hacer también llamando mañana a partir de las 10 o enviando un correo electrónico a info arroba soy nutricionista punto es voy a invitarla y nos ponemos a hablar de salud los próximos minutos y después en el segundo en la segunda conexión vamos a conectar con martina rebull y vamos a hablar muchísimo de nutrición deportiva de grasa y masa muscular y de gente que necesita una pauta para seguir una vida que en el que el deporte está muy presente y no tienen por qué ser de élite de competición pero si necesitan una pauta muy 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 bien hecha para gente que está haciendo mucho deporte vale esto lo haremos ahí media primero conecto con maría esta primera media horita y a ver si recibe mi invitación no lo he hecho un maría pero en breve si tendrías que recibir mi invitación espera que te encuentre que no te encuentro ahora sí invitar y cuando y mientras tanto nos podéis hacer alguna pregunta cuando veáis que maría habla durante el directo de dudas que podáis tener aprovechar que tenemos un especialista en patología digestiva digo que no es lo único a ver si aceptas la invitación ahora sí que no es a ver a ver no me están solicitando unirse otras pero tú no maría tienes en algún sitio de la conexión que aceptar la invitación que sé que a maría la estoy forzando a hacer un directo en instagram porque ya le gusta mucho trabajar en petit comité toda su sabiduría pero hoy la lanzó los leones hacer este directo de instagram y seguramente si es la primera vez pues no está tan acostumbrada si no solicitame tú entrar si estás mirándome maría y no encuentras cómo aceptar mi solicitud a ver si encuentras la manera de solicitar tu entrar en el directo y mientras os digo que aparte de microbiota y salud digestiva que sabe un porrón y de enfermedades digestivas de bestias y no sólo una permeabilidad intestinal aunque hoy podemos hablar de una permeabilidad intestinal porque yo creo que hay mucha mucha confusión pero hablaremos de otras no desde ardor de estómago de hierna de desivo no sé si vamos a hablar porque es abrir un melón bastante bestia el instagram te está bloqueando me dice maría guau y eso porque no sé y si vuelves a sal sal de la aplicación y vuelve a entrar y yo te intento otra vez invitar vamos a probar me espera un momento que salgas y vuelves a entrar y a también es especialista maría en fertilidad embarazo y postparto en alimentación infantil y orientación familiar eso lo hace muchísimo ve muchísimos pacientes pequeños pero también a todas sus familias para hacer unas pautas y una alimentación infantil no introducción alimentaria como tal sino ya en la fase de alimentación infantil hacer la pauta para toda la familia también es algo que se le da muy bien y por último y muy importante no por ser lo último trastornos de la conducta alimentaria ahora sí ya estaba sufriendo bien estás aquí nuria bueno primero todo encantado y muchísimas gracias pero es que sufría porque digo no sufro por lo que voy a contar sino porque no tengo ni idea cómo conectar el sistema al sistema sí total bueno aquí estás lo has conseguido qué tal mira primero dos cosas que quiero decirte porque bueno si no no podré soportarlo una es que estoy encantadísima de estar aquí súper agradece de fortaleza parte de esta familia no de este equipo tan grande y bueno maravilloso la verdad y después felicitarte porque estoy enamorada de un producto de como como foods y es como un spoiler publicidad pero lo necesito decir aquí en público de tu vinagre de remolacha por favor es increíble así que lo dejo aquí para que la gente también sepa que son productos súper chulos y que bueno nada que soy fan ya está y lo quería decir bueno fan pero hoy vienes a demostrar todo lo que tienes en tu cabecita que yo me acuerdo de una charla que tuvimos hace años en una playa donde yo paso muchos veranos y aluciné un poco de la el mítin que me hiciste sobre las formaciones de pni en españa lo que estaba bien lo que no y tengo mala memoria maría pero me acuerdo perfectamente de aquella charla porque cuando hay algo que me impacta y aquella charla me impactó mucho y a partir de ahí también habías estudiado y habías formado con gente que está en mi equipo y gente tan top como paullé que hace pocos días me dijo o sea estás fichando a la crack de las cracks no sé cómo te lo haces y claro digo si me dices esto tú paullé y no pero yo no hay que decirlo maría y además no te pones por poco no llevas temas fáciles muchas veces ahora cuando entrabas estaba diciendo que ya te atreves con temas de trastornos de conducta alimentaria y digo te atreves porque son temas muy complejos que evidentemente hay que hacerlos con un acompañamiento de una psicóloga pero aún así muchas veces el dietista nutricionista dice guau es que es muy complejo un tca y tú llevas y estoy muy feliz que nuestra consulta a través de tus visitas a partir de ahora podamos decir sí a personas que tengan anorexia bulimia ortorexia lo que sea que que estos casos no los puede llevar a cabo sin ningún acompañamiento es decir yo necesito de profesionales que confío a mi alrededor para poder derivarlos es decir si no tienen un acompañamiento psicológico no me atrevería en ningún caso de coger ninguno de ellos porque son complicadísimos creo que son de los peores casos que veo porque no sólo está esta parte no este este muro mental que muchas veces nos limita para hacer cambios en la en los hábitos nutricionales sino porque son personas que en la mayoría de casi todos en unos estados tan catabólicos que a nivel sistémico no funcionan son cuerpos que han dejado de funcionar correctamente entonces ya no sólo decir tienes que comer es que si no comemos no recuperamos funciones orgánicas no tan básicas como que un riñón funcione un sistema digestivo trabaje así que bueno son casos muy muy bestias los que los que abarcamos no pero sí que es verdad que necesitamos acompañamiento psicológico es básico si no si no fracasarían seguro segurísimo estoy segura bueno pero es una buena noticia que los podamos acoger a partir de ahora siempre que hagan este acompañamiento psicológico antes de entrar en materia de patología digestiva cuéntame un poquito cuál ha sido tu camino y cómo has llegado hasta aquí para que la gente se sitúe vale bueno mira voy a intentar hacer un resumen empecé como todo el mundo cuando terminas el bachillerato no y dices que voy a hacer en mi vida no que es lo que quiero hacer que necesito hacer yo tenía muy claro nuria que quería ser veterinaria imagínate dónde estoy ahora no algo de salud es sí y bueno me faltaron unas décimas y dije pues mira mi segunda opción es fisioterapia pues empecé me tiré ahí al lío y cuando terminé pensé ostras tres años una diplomatura que corto necesito saber más empecé a hacer posgrados me especialicé al final con fisioterapia deportiva cuando estaba metida ya trabajando en equipos de élite justamente en joque hierba y súper a gusto decidí que necesitaba más todavía que no podía quedarme allí entonces empecé osteopatía que son cuatro años con un año más de doctorado así que bueno lo hice todo y creo que allí es donde aprendí lo que es la medicina porque son cinco años de estudio muy bestia de anatomía de fisiopatología de fisiología es donde creo que aprendí toda mi base de fisiología del cuerpo de funcionamiento no entonces ya estaba trabajando en mi consulta privada pero veía que había pacientes que se te escapaban que no se curaban que no lo mismo con el otro o si los protocolos o técnicas específicas no mejoran entonces que empezabas a indagar le pedías un día una analítica a ver qué pasaba no empezar entonces empecé a decir ostras aquí se me está escapando algo que ya no es sólo la estructura del cuerpo o el funcionamiento sistémico no sino que empecé a estudiar y me empecé a formar con cursos de bueno de escuelas importantes de nutrición de ciencia y decidí que eso era para mí entonces llega un punto en que veía no que si recomendaba suplementación algunos pacientes y cambiamos la dieta ostras mejoraban en dos semanas y pensaba cómo puede ser estoy perdiendo el tiempo sólo trabajando con las manos y llegó un momento en que en que bueno también mi cuerpo decidió que era el momento de dejar la terapia manual porque yo no podía seguir el ritmo que estaba llevando con tantos pacientes al día y bueno y decidí plantarme y dedicarme sólo la a la base más de la alimentación de nutrición entonces me formé en dietética integrativa cuando terminé pasar un tiempo y decidí que mi cabeza que siempre está ahí dándole pues que necesitaba estudiar más y me metí en pni y ahí terminé así fácil después de cinco años de osteopatía desde hacer todas las formaciones de nutrición dices venga va voy a hacer pni que es facilito que es facilito de hecho en un día en casa me decían yo les decía si un día levanto la mano y digo quiero estudiar más por favor me tenéis que decir que no me tenéis que parar y ahora todavía mi marido me dice bueno maría cuando será el siguiente curso o la siguiente formación porque es que no puedo parar la verdad es que yo no soy carne de redes sociales pero si de estar entre libros artículos todo el día y pensando y estudiando porque es lo que lo que creo que me funciona también no así que bueno y empecé con pni y a partir de ahí abrí consulta empecé a trabajar y entiendo que haces algo muy holístico y que en función del paciente que tienes delante pues le miras la microbiota o le pides una analítica de todo aparte soy una persona que es verdad que soy muy clínica es decir también es lo que digo siempre yo vengo de una osteopatía que la osteopatía son son signos son son síntomas no todo la gente te explica síntomas y tú tienes que relacionarnos entre ellos y pensar hacer un diagnóstico diferencial y pensar ostras este dolor de dónde viene y empezar a pensar cosas no y a veces no y me pasa y te lo comenté un día que es que soy soy muy clínica necesito esta clínica esta sintomatología pero a veces necesito esta parte médica empezar a mirar números empezar a mirar estudios porque si no tengo la situación que me estoy dejando alguna cosa no entonces pido analíticas que siempre es casi siempre es como un ritual no pedir una analítica en la primera visita después bueno estudios de lo que sea necesario también es cierto que a veces yo lo veo con compañeros de trabajo que pecamos de pedir muchas pruebas y después otras las encuentras delante y dices y ahora esto como lo leo no y qué hago con todo esto así que tenemos que ser también muy justos con los pacientes porque también son dinero que se gastan no y que es importante saberlo que tenemos que de qué pedir lo justo y que sepamos interpretarlo y poder poner una solución no con todo eso así que a mí lo que me deja tranquila poniendo el foco como pongo desde hace años en divulgar temas de salud digestiva es que tú ya veas claras las cosas independientemente de que nos podamos hacer por ejemplo un test de microbiota y que tú ya veas está en redes sociales cómo se divulga y se obra erróneamente muchas veces y yo digo como lo sabe porque es que mira hay un ejemplo es que yo estoy bueno últimamente me ofusco bastante porque sí que es cierto que no formó parte de la divulgación de redes pero sí que las sigo y sigo personas y sigo personas que no son nadie quizás y que divulgan cosas que todavía me ponen más nerviosa pero los escucho los leo no y el caso es que por ejemplo un ejemplo muy muy claro de permeabilidad intestinal no es como que todo el mundo lo lleva en la boca de que hay intestino permeable por aquí por allí y hablan de que son intestinos agujereados como si tuviéramos un agujero dentro del sistema digestivo y digo a ver un momento una permeabilidad intestinal no es eso no en el fondo sabemos que una permeabilidad es un conjunto de problemas que existen entre los enterocitos entre las células que forman el sistema digestivo entonces bueno quizás me voy en uria tú me frenas si no cuenta cuenta lo que es la permeabilidad intestinal que nos darás aquí unas cuantas lecciones entonces por ejemplo no sabemos que los enterocitos son las células que forman el sistema digestivo y que entre ellas hay unas uniones estrechas que tienen varios nombres pero esto es el más sencillo y están unidos a unos filamentos que son proteicos unos filamentos de actina que son contrácteles entonces qué pasa qué quiere decir permeabilidad pues que estos filamentos lo que hacen es hacer de barrera de este sistema digestivo cuando ese sistema digestivo está como agredido por decirlo así estas compuertas no se cierran y se abran se abren cuando toca sino que se quedan abiertas y el hecho de quedarse abiertas es una comunicación entre el interior de la célula exterior que lo que hace es que entren patógenos muchas veces o que entren estructuras que no son patógenas y que nuestro cuerpo lo entiende como tal entonces qué pasa que normalmente no esta permeabilidad va asociada con problemas de cibo de intolerancias etcétera porque pues justamente por eso porque si entran estructuras no digeridas o estructuras que mi cuerpo reacciona atacándolas no es cuando empiezan los problemas de intolerancias alimentarias de problemas de fermentación bacteriana por estructuras demasiado grandes no digeridas anteriormente entonces pues bueno es un poco también el día a día de las consultas que te encuentras con que te venen con un cibo de hidrógeno metano y de no sé qué ya vale venga pero un momento porque hemos llegado aquí no que hemos hecho para llegar a este punto pues seguramente tenemos una base más permeable no y que hemos agredido esta membrana que ha hecho que haya quedado como abierta hayan pasado proteínas indígenas y ahí empezó una cascada de patología no sin querer en el fondo y en el fondo también es porque bueno por muchas cosas no porque no nos respetamos nuria y es así porque estamos programados evolutivamente para unas cosas lo que hacemos cada día todo el día son insultos biológicos no evolutivos que es no descansar lo suficiente comer cosas que no tocan que nuestro cuerpo no espera de nosotros tener relaciones tóxicas laborales o con parejas o con amigos no y estrés por un tubo entonces bueno todo eso nos va programando y esta epigenética que es la que nos lleva a las patologías no o sea que no hay un sobre diagnóstico de cibo que yo a veces pienso a ver no puede ser tanta gente con cibo que cibo tener cibo son palabras mayores es real es real pero también es cierto que hay mucha patología digestiva que se confunde con cibo que tú estás pensando incluso me ha pasado tener un paciente delante decir esta persona fijo eh nuria le hago test de aire aspirado nos saldrá positivo y te sale negativo y dices ostras y ahora qué no pues claro entonces que empezar a pensar qué es lo que puede estar pasando en esta persona para que tenga una clínica muy similar a la de un cibo entonces ya son los casos más complejos que me he encontrado en consulta que te aparece por ejemplo una patología congénita de yo qué sé de no fabricación de las isomaltasas que esto pasa me lo he encontrado no también o yo qué sé o celíaca personas celíacas no diagnosticadas que a los 40 años de repente ostras pues mira es celíaco cómo puede ser cómo me ha pasado por alto 40 años esta patología no y esto lo encuentras y lo ves y son casos que también muchas veces tienen que estar asociados ya una analítica no porque ves mucha clínica analítica a veces ves valores que ya determinan no problemas de absorción digestiva falta de minerales o vitaminas muy concretos no b12 zinc vitamina d3 no muchas cosas que cuando las ves dices ostras aquí patología seguro que es digestiva pero que no que no tiene por qué ser un cibo pero lo parece no así que que bueno yo te voy haciendo preguntas vale adelante y entonces ante tal situación caótica en que la gente tiene mala absorción al gluten a la fructosa y a la lactosa tus pautas pasan por una foot maps o cómo lo enfocas no me caso con nadie no soy de nadie yo porque mira he pasado épocas de decir ostras esto es una foot maps y tenga muerte y de repente te encuentras que esta persona con esos ingredientes no estos alimentos perdón que son de la dieta foot maps las aplicas a esa persona y los echas a casi la mitad y dices porque esta persona le estoy dando enojo no que es alto en foot maps a tope y lo tolera y el de al lado no y qué es lo que está pasando entonces aquí ya tienes que estar bueno un poco más avispa decir que se nos está pasando también aquí detrás no que más está asociado entonces muchas veces aunque nosotras no somos nada partidarias del típico test de intolerancias alimentarias que no no para saber si es el enojo nos da igual o sea es algo más no 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 era por decir enojo era por decir porque es un alimento que normalmente tenemos intolerancia cuando porque es un foot map clásico pero sí que es verdad que que bueno que no no me caso porque hay personas que que bueno que aceptan más dietas altas en proteína y grasas por ejemplo otras personas que que tienes que retirar sólo cuatro alimentos durante un tiempo después mejor no puedes volver a introducir así que depende un poquito de la situación de la del cuadro clínico y de la severidad sobre todo porque hay personas que te vienen en consulta en uria que estos son los que los que me gustan pero no soporto a la vez no que te vienen con una mochila no de esas que yo digo de colonias de niños pequeños llena de terapias de suplementación que han tomado de dietas de terapeutas cuando te vienen y te vienen con todo eso dices dios mío que es qué hacer si es que no lo sé pero tú lo llevas porque justamente tu experiencia ha hecho que en otros sitios donde has pasado consulta te metieran a ti los casos chungos si es verdad pero te debe salir bien si te has acabado especializando como si es un tema de que has dado muchas vueltas ven para acá que yo te cojo y me atrevo que es como guau es que el caso en uria es que muchas veces también pecamos de eso no de decir ostras mira por ejemplo un cibo sencillo no de de sulfuro de hidrógeno que te vienen y ostras he hecho un tratamiento con metrolidazol durante no sé cuánto tiempo ya pero qué más no es decir has hecho la implantología has cambiado tus hábitos has empezado a dormir has ayudado el sistema digestivo a poder digerir o estamos delante por ejemplo de un sistema digestivo que le falta también ácido y entonces estamos delante de una hipocloridria que si no solucionamos la fermentación va a llegar al intestino delgado como consecuencia una disbiosis así que empezamos no que a veces es decir bueno vamos a retroceder a veces primero que es lo primero aprender a comer pero no sólo comer sino a masticar a saber que un estómago tiene que funcionar a que un sistema digestivo tiene que funcionar después de un estómago después de una masticación hay un orden no lo podemos saltar así que si empiezo sólo con antibióticos no ya me he saltado como unos cuantos pasos antes que eran más prioritarios como masticar por ejemplo o fíjate con lo que te estás comiendo que esto es prioritario no bueno es que a veces la adherencia a los tratamientos es porque el paciente no hace caso y vosotras ya podéis estudiar todos los másters del universo que si la persona no se implica un poco en el cambio al final vienen a buscar la pastilla que no existe y la miraculosa a veces pasa que la piden pero no existe así que bueno sí sí muy bien hay una pregunta por aquí las heces de color gris arcilla son signo de alguna patología uf las heces nuria es un mundo porque realmente podemos estar delante de muchas coloraciones y que puedan cambiar también según la edad fíjate en una persona por ejemplo con una edad me invento de 40 años 40 años con unas heces de color amarillentas quizás es diferente que un niño pequeño de cinco años porque lo digo porque en consulta veo también al sector esto más pediátrico más infantil más de niño pequeño y a veces intentamos no extrapolar lo que vemos en consulta con los adultos en los pequeños y no es así no así que una coloración una persona adulta puede significar una cosa y un niño pequeño pues puede significar otro entonces por eso digo que unas heces grises sí son millones de cosas pero necesito clínica necesito saber más contenido porque una un factor aislado o un un síntoma aislado no no significa nada en el fondo puede significar una medicación hay medicación que provoca esto no por ejemplo problemas de hígado lo pueden provocar pero también pueden ser amarillentas un problema de hígado así que no es significativo no una piedra de día lo podría dar pero quizás no sabes así que no todo es matemático en salud nada son no son matemáticas nada no es imposible hoy te enviado el pantallazo de todas las preguntas que nos estaban haciendo muchos gases mucho hinchazón mucho estreñimiento permeabilidad esto salía todo el rato pero había algunas específicas que tú te acordarás mejor que yo que nos hacían que te he preguntado oye esto te lo puedo preguntar en el directo había un actor de estómago vinculado también a una hernia es que es curioso porque el sistema del es decir cuando una persona un paciente te viene con ardor es súper paradójico porque como le explicas que tiene ardor porque seguramente estamos delante de una hipocloridria es decir una falta de ácido ya explicando a mí me costó claro entonces sí que es cierto que el tema del ardor es muy bueno puede ser multifactorial no es decir puede tener varios orígenos orígenes perdón y la psicología es diferente por ejemplo no yo vengo de la osteopatía entonces hay una una parte que no la puedo saltar no la puedo obviar no y es que en la estructura es muy importante cuando hay un sistema en orgánico no debajo de una estructura que puede afectar qué quiero decir con esto que por ejemplo no explicó una parte etiológica de este ardor en nosotros tenemos el nervio bajo que es el nervio más importante de nuestro cuerpo sale por un agujerito que se llama rasgado posterior de la parte occipital vale del cráneo entonces éste se encarga casi de todo yo creo que sin éste no podríamos vivir y una de sus funciones por ejemplo es dar una información de trabajo de nuestro diafragma de la respiración entonces porque lo cuento esto porque el diafragma es una estructura en forma de cúpula que cuando yo tengo ansiedad tengo estrés cuando tengo un bloqueo de esta parte occipital esta información no del nervio vago hace que no se pueda relajar en todas sus formas este esta estructura muscular entonces queda esta estructura esta cúpula queda en inspiración es decir en lugar de formar una cúpula queda achatado aplanado entonces tú dices hasta aquí bueno y que no bueno es que debajo de aquí hay todo el abdomen con todo su sistema digestivo una de las estructuras más importantes es el estómago y entonces ahí voy a parar que si yo tengo por ejemplo un bloqueo del nervio vago que hace que mi diafragma queda achatado aplanado hacia abajo y yo tengo un estómago no que tiene más o menos esta forma con un estómago hacia arriba que lo atraviesa y tengo esa estructura que en lugar de estar abombada está achatada aquí qué pasa que esta valvurita que está aquí que es una es una estructura que se llama cardias lo que hace es que ya no se puede abrir y cerrar correctamente y muchas veces queda comprometida hasta el punto de quedar medio abierta entonces aunque yo no tenga un problema incluso de hipocloridia puede ser que tenga regurgitación y que tenga acidez porque tengo un músculo no que me está impidiendo el trabajo del estómago esto podría ser un caso y es incluso el caso más estructural no es nada sistémico no nada orgánico sino es más estructural otra cosa podría ser eso no que justamente tenemos una diferencia de ph entre la parte del esófago que es la parte externa del estómago y la parte interna la parte gástrica hay una diferencia de ph y siempre tiene que ser menor la parte interna es más ácida no un ph más inferior entonces qué pasa que cuando hay una una poca diferencia de ph entre la parte superior y la parte interna esta válvula que decíamos el cardias se queda como entreabierta no es competente se queda abierta porque éste sólo se puede cerrar cuando hay una diferencia clara de ph entre la parte interna y externa entonces esto ya hace que yo tenga una acidez no un reflujo pero asimismo no es decir aparte de eso normalmente es porque justamente si yo fabricara suficiente ácido nivel gástrico esta válvula podría ser competente y cerrar pero entonces nos encontramos Nuria con un caso como el que te han enviado a ti no que es que encima tenemos una hernia de yato jolín ya esto ya es el drama del todo porque tenemos una válvula que no cierra porque está protuida no porque tiene un cuerpo extraño ahí metido y encima genera poco ácido y que te vienen pacientes con este drama y con un omeprazol debajo el brazo que le han recitado médicamente que dices bueno esto nos está perpetuando la situación no aún más así que bueno estos casos son muy interesantes porque a veces no sólo resolver la hipocloridia sino resolver esta parte más mecánica diafragmática pero lo resuelves tú misma con cosas de osteopatía bueno a veces son sí a veces son consejos que puedes dar al paciente no decir qué es lo que tiene que hacer para respirar mejor o incluso les enseñas hipopresivos porque los necesitan para evitar presión diafragmática y después esta parte de tratar las mucosas del sistema gástrico aparte de la acidez esta que les molesta tanto para mitigarla un poquito y la alimentación es la clave no y después Nuria pues bueno corregir todos los problemas que nos provoca una hipocloridria porque en el fondo si hay una alteración a nivel del ph gástrico con una alteración de los ácidos gástricos pueden aparecer pues bichos oportunistas con nuestro amigo helicóptero pylori que es ahí el que está más está por aquí en algún comentario de alguien ya que lo parece claro por eso sí sí así que bueno es complejo no es fácil la patología digestiva yo lo digo siempre no trabajo con protocolos un día me cuesta un montón decir ostras digo este paciente le voy a aplicar todo esto no no porque es que detrás son pacientes que tienen con patologías o con bueno con su historia ya propia no de medicina así que bueno tienes que adaptarse un poquito a todo y con sus hábitos buenos o malos y entonces también te adaptas a decir bueno tú tienes que poner el foco a conseguir dormir o lo que consideres que ya ves que no puede servir la pauta para todo el mundo entonces la gente que está explicando cosas concretas no porque os lo tiene que concretar para cada una de las personas yo estoy muy animada a personalizar la medicina que estamos divulgando desde hace años dándole un push y un empuje a nuestra consulta nutricional con estos nuevos fichajes como María Gil que lo hemos dicho al principio es especialista en salud digestiva y microbiota patología autoinmune y enfermedades tiroideas que esto no lo he dicho y también la fertilidad embarazo y posparto alimentación infantil y orientación para toda la familia y los trastornos de conducta alimentaria es decir que el combo es guapo porque en patología digestiva y enfermedad autoinmune casi casi que ya quiere decir que lo tocas todo porque no quien no tiene un autoinmune o quien no tiene un problema digestivo importante como para ser tratado en consulta y hablo no y a veces que empiezas tratando a personas adultas de repente esas personas tienen familia detrás no tienen hijos tienen niños y empiezas a hurgar y ostras son como fotocopias no mini fotocopias los hijos de los padres y te ves que es que hay problemas realmente lo que tú decías de hábitos de vida no de no respetar biorritmos de falta de calidad de nutrición o de bueno sí sí es eso así que bueno yo encantaba que de poder ayudar a al máximo de gente posible la verdad Le robo tres minutos a Martina Rehul que ahora conectamos con ella y acabaremos un poco más tarde que la veo por aquí conectada seguro que no le importa porque Mauro nos pregunta el picor en todo el cuerpo sin síntomas digestivos ya que me cuido en cuanto a gluten y lactosa qué significa no sé si he hecho muy bien la pregunta picor en el cuerpo es que Nuria esto es un melón es decir picor en el cuerpo puede ser desde que desde un problema histamínico no realmente desde que tengamos un problema digestivo que se esté reflejando en la piel o desde que tengamos un problema más nivel hepático que también se puede reflejar en la piel es decir la piel es en el fondo el reflejo de un sistema digestivo hepático y neuronal incluso que no está funcionando correctamente no así que podría bueno deberíamos revisarlo un poco todo ¿Te apoyas mucho en suplementación María cuando estás haciendo tratamiento? Si es necesario sí sí siempre pienso que es importante tener una base de alimentación si esta la tenemos podemos recorrer a la suplementación pero en saltarse la primera pantalla que es la alimentación no lo podemos hacer porque un suplemento no 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 puede corregir no un déficit nutricional a nivel de alimentos así que sí y de aquellas que peneís que sacas la lista y te puedes ir de la consulta tomando mucha cosa a mí no me asusta eh y a veces nos quedamos cortos dando un probiótico genérico y sólo la víctima y al final es como si vamos vamos si me pongo me pongo Sí sí que es verdad pero también es cierto Nuria que a veces tenemos que adaptarnos un poquito porque hay personas que salen de la consulta con cinco suplementos y no te lo van a hacer así que a veces es mejor empezar y poner unos objetivos y decir ostras qué objetivo tengo en ti no por dónde voy a empezar por el punto uno dos o los quiero abarcar todos cinco de golpe así que a veces los tratamientos son un poco más largos de los que nos gustarían a los terapeutas incluso los pacientes pero tenemos que adaptarnos un poquito a las necesidades de cada persona incluso a las necesidades económicas que dice María. Es que cinco suplementos no los puedo pagar pues no pasa nada vamos a empezar con uno y ya está ¿no? Así que bueno la velocidad y el ritmo de la consulta lo marca el paciente siempre. Como María es madre y va muy a full y no vive en Barcelona proponemos los lunes visitarse con ella en remoto este es el formato que damos así que si eres de Madrid y nos estás viendo ni te plantees ni te asustes ni que no pasa nada por tener la consulta presencial en Barcelona y más en el caso de María que hará una consulta detrás de otra y será muy efectiva en remoto y los lunes empezamos por aquí si vemos que hay mucha demanda pues no descartamos nada ampliar a mí me hace especial ilusión debo decirte que para mi empresa y mi familia tu familia es como parte de nuestra historia por temas familiares de que nuestras madres se conocen y que fuerte que nada ha estado planeado que la vida nos cruza y nos hace colaborar juntas y yo creo que esto bueno en mi casa alucinaron cuando lo supieron dijeron es ella es la hija de es la hija de porque hace muchos años además que también tu madre sigue nuestro proyecto con lo cual bueno no debe ser porque sí que has acabado siendo una tótem del mundo de la salud porque eres una madre fíjate como somos que cuando la gente el mes de agosto está hablando de en la play de las revistas del corazón verdad nosotros estábamos hablando de patología tiroidea digo esto no puede ser normal así que bueno muy bien pues nada a partir de mañana o esta noche si miráis la web soinutricionista.es ya veréis a maría y a martina que ahora conecto con ella que se suman y en 2023 pues permitirán que gente con muchas patologías de las más comunes que nos encontramos hoy día pues queden abarcadas que era una asignatura pendiente tenemos a gente muy buena en digestivo en nuestra consulta martina farré por ejemplo cristina bellido o marc barges sin ir más lejos pero es verdad que al final nos faltan manos que el mar tiene mucha lista de espera y que hay gente muy formada en este país que es un orgullo que forme parte del staff así que nada gracias y nos vemos muy pronto gracias hasta pronto no cierro el directo y me voy a invitar directamente a martina para que todo quede grabado en el mismo directo y en la misma conexión para ver después en diferido el vídeo de las dos mujeres de los dos fichajes a ver si ahora sí conecto con martina que tal que bien me ves bien creo que tiene un tenemos mala conexión a ver creo que es martina porque ahora sí pero entrecortada martina es como si tuvieras problemas de a ver ahora ahora mejor creo sí yo creo que ahora sí el wifi lo tengo a tope conectado así que en principio no tendría que haber ningún problema vale vale te va un poco hay un poco de retraso entre la voz y tus labios pero bueno si no a malas te pones el 4g del móvil pero vamos a intentar el wifi perfecto bueno pues el otro segundo fichaje de la noche que tengo muchas ganas también porque si hay alguna demanda hoy día que por fin la gente se ha puesto las pilas las mujeres sobre todo hacer deporte pero deporte de verdad no el deporte que hacemos yo me considero sedentaria porque hasta que no haga el deporte que tú me digas que tengo que hacer que ya sé cuál es no me puedo considerar deportista pero hay gente que lo hace mucho mejor que yo y tú sabes muy bien de qué hablo porque hace años que también pasas consulta y vamos a hablar también un poco de tu carrera profesional piensa que desde que lo anuncié este fin de semana me ha escrito un montón de gente de o mi nutricionista preferida en el proyecto y la comunidad que más admiro las dos juntas que ilusión y que tal y mucha gente que te sigue en serio desde hace mucho tiempo no no lo digo sorprendida pero me ha encantado ver que estamos como en un mundillo donde ya te conocían mucho no a ver martina de bull graduada en nutrición humana y dietética por la universidad de barcelona máster en nutrición clínica y fisiología integrativa y todo empezó también pues como todas en la con la macrobiótica y hace un porrón de años y hasta tienes formaciones que has hecho fuera no y que te han acabado de bueno de dar el como aunque no sé por qué ni en qué momento decides centrarte mucho en la nutrición deportiva martina al final me di cuenta que cuando unes tu pasión con tu trabajo creo que las cosas no pueden salir mejor y es lo que hice me empezó a gustar mucho 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 tanto ciclismo como como correr y al final bueno pues empiezas a leer para formarte a ti misma o para realmente pues mejorar en carrera y acabas viendo que puedes dar consejos a todas aquellas personas que te rodean y si sale bien pues mira ¿Y hoy día ves a muchos deportistas y a muchas deportistas? Sí, hoy día podría decir que más de la mitad de mis pacientes vienen a asesorarse a nivel deportivo Y para mí es una gran oportunidad porque nosotras en consulta sí hemos cogido gente que hace deporte y hemos hecho una pauta Pero esto es como el café de especialidad que ahora la gente claro hay una moda tan bestia que es como bueno pero tu grano de café exactamente ¿De qué origen es y tal? Pues en el deporte está pasando lo mismo No hace falta contar calorías No venimos en la integrativa a aportar un conocimiento basado en las calorías Pero sí es verdad que hay un trabajo de precisión importante cuando te viene una paciente y te dice Me estoy preparando las oposiciones para bombera y entreno cuatro días por semana No sé cuántas horas cada día Claro, esta persona no tiene que comer para nada una cosa improvisada No, se tiene que ver muy bien Es lo que comentabas tú Las calorías son súper importantes pero llega un punto en el que te das cuenta que a veces es mucho más importante La calidad del ingrediente o del alimento que vamos a poner y el timing Entonces sobre todo en este tipo de perfiles buscaríamos más el trabajar en calidad de alimentos y el timing Porque es lo que decíamos, a lo mejor hay ciertos momentos en los que no hemos de buscar dar alimentos integrales con mucha fibra Si realmente después vas a ir a entrenar Porque realmente lo que necesitas es una cantidad de azúcar de rápida absorción Que no te va a poder proporcionar un arroz integral que a lo mejor te puedo dar al final del día Porque necesito que cargues los depósitos de energía para el día siguiente Entonces es mucho jugar con este tipo de concepto pero también con la vida propia de aquella persona Porque muchos entrenamos pero aún no estamos todo el resto del día sentados delante de un ordenador Y eso también se tiene que tener en cuenta Aún así, aunque has dicho esto de los carbos, tú no das unas pautas típicas de pollo con arroz De típica dieta de cajón del nutricionista clásico no reciclado O del tío que aún está en las áreas de fitness del gimnasio pensando que el músculo va a crecer con pollo con arroz Y no lo hago porque al final cuando eres una persona que dedicas tanto tiempo a entrenar Hay cierto tipo de micronutrientes por decirlo de alguna manera Vitaminas, minerales Al final necesitan una cantidad de antiinflamatorios naturales a través de la comida Mucho más importante que una persona que es sedentaria Y eso al final pues sí, puedes comprarte un suplemento y darlo O puedes encontrarlo en diferentes tipos de verdura, de carbohidratos, de frutas Es guay esto porque es verdad que el deporte de intensidad inflama Y a veces nos asusta decirlo pero es así Mi marido es fisioterapeuta y a veces que ha tenido a gente que se preparaba Ironman y tal Es como, bueno es que el deporte en exceso tienes que saber que tiene cosas buenas y cosas malas Y claro, apuestas por una alimentación antiinflamatoria Estoy deduciendo que para compensar la inflamación que te produce el deporte Yo muchas veces cuando estoy en consulta siempre me pongo a mí misma de ejemplo Porque creo que, bueno, que es lo que mejor va Y yo en temporada alta suelo pesar un kilo o dos kilos más Lógicamente porque también gano más masa muscular Pero también porque hay una parte de inflamación importante No dejas de entrenar y no dejas descansar al cuerpo tampoco Lo dejamos descansar pero a lo mejor no es una recuperación perfecta Y a través de la comida hemos de ser capaces de dar pues mucho más comida y descanso Horas de sueño que eso ya es un mundo aparte Pero son cosas que no podemos dejar pasar por alto Y en cuanto a proteína y distribución de macronutrientes Danos alguna pista de cómo trabajas Normalmente en aquellas personas que hacen mucho deporte Es muy importante pues la recuperación después de según qué tipo de entreno Sobre todo entrenos de alta intensidad Entonces jugamos mucho con lo que es la cantidad de proteína al día Y también la cantidad de carbohidrato, de azúcar Que es lo que comentábamos antes A lo mejor nos interesa más pues a primera hora de la mañana Dar un tipo de carbohidrato y al final del día pues otro Pero sí, sí, sobre todo nos hemos de fijar en estos dos macronutrientes Que serían la proteína y el carbohidrato Tú usas mucho en consulta las básculas de impedancia, de bioimpedancia Cuenta que para la gente que no sepa muy bien de qué van estas básculas ¿Qué información te dan? Es un tipo de báscula que aparte de darte lo que sería el peso Puede darte la información de qué parte del peso viene del músculo Y qué parte del peso viene de la grasa Entonces sí que es verdad que es un poco complicado cuando entras en este mundo Porque hay muchísimos tipos de básculas bioimpedantes Pero al final has de quedarte con el concepto de que te dan un poquito más de información Y que es muy importante, sobre todo si quieres mantener un control y realmente pues ver tu composición corporal Intentar siempre pesarte en las mismas condiciones Porque si no puede cambiar mucho Y como siempre explicamos que las mujeres en el paleolítico tenían una grasa mucho menor Que ahora y con la vida sedentaria y que la gente estamos sobrealimentados Es muy bestia el porcentaje Entiendo que tú tienes como unos porcentajes ideales en la cabeza De por ejemplo en una mujer, te voy a pedir que te mojes ¿Cuál es el porcentaje óptimo de grasa y cuál es el de masa muscular? ¿Eso lo puedes contar así? Ah sí, hago de pronto Pues puedo decirte que al final el porcentaje de grasa en mujeres siempre tiene que estar entre el 20 y 25 En personas pues que suelen entrenar bastante o lo que sería más correcto Y podría llegar a un 27% aunque ya no me gusta tanto el número Yo soy bastante... ¿Y la que no entrena? ¿Cómo estará la que no entrena? Si la que entrena está entre el 20 y el 25 Normalmente suelen estar más altas alrededor del 27 Pero ya no tanto el entrenar o el no Tiene mucho que ver también lo que es el metabolismo de aquella persona Que hay personas que tienen la suerte de poder comer lo que quieran Y no engordarse Aunque luego esto ya es también otro capítulo aparte Porque tú puedes comer y no engordarte Pero al final el tipo de alimento que estás dando a tu cuerpo Es lo que el día de mañana te va a hacer envejecer mejor o peor Sí, sí, puedes tener un problema de insulina y ser delgadísima Y que todo el mundo te diga ¡Wow! Tú puedes comer lo que quieras Bueno, tú misma Aunque estés delgada tú misma Y tu insulina ya te dirá Y luego lo que es la cantidad de músculo Esto ya es un poco... Realmente lo que digo yo Eso ya depende de cada persona A una persona le puede gustar tener más masa muscular y verse más fuerte Y a una persona le gusta estar más fibrada Por decirlo de alguna manera Aunque lo esté diciendo mal Pero creo que nos podemos entender todos Sí No hay ningún mínimo Porque al final cuando trabajas con bioimpedancia Normalmente las básculas te pueden dar el porcentaje de grasa Pero a nivel de masa muscular te lo dan kilos Por lo que depende mucho ya de lo que peses tú Vale Porque yo te he enviado mis... Resultados que me he hecho Como buena sedentaria que soy Y oye, no me ha salido tan mal No, no, está todo perfecto El porcentaje de grasa está... Creo que estaba en un 23% ¿Puede ser? A ver que lo tengo aquí delante Ah, sí Y no, IMC está en un 23% Y la grasa... No, la grasa corporal es 21,9% Exacto Pero yo no entreno, en serio Yo hago lo que puedo Al final no es tan importante Es muy importante el entrenar Pero también el mantenerse activo Nosotros comemos Y aumentamos un poco la energía que le damos al cuerpo Si nosotros durante el día somos capaces de gastarlo Porque nos mantenemos muy activos Porque estamos todo el día andando O porque entrenamos Pues el balance calórico será cero Y no vamos a engordarnos En cambio, si realmente no gastamos Vamos sumando peso Son matemáticas puras y duras Por decirlo de alguna manera Sí, tú dices que todos son números Pero a mí me sigue A veces no encajando Cuando la gente te dice Es que no es lo mismo la grasa que el peso Y subo una cosa Pero la otra no Baja Es como Con lo sencillo que sería En plan Si comes más Hay más grasa y más peso Y no es así Aquí tiene que ver también La parte de la genética Que es lo que comentábamos Y no podemos hacer nada Al final También es muy importante Nuria El fijarse En los hábitos saludables Que tenga aquella persona Una persona que quiera perder peso Por mucho deporte que haga Y mucha dieta que pueda llegar a hacer Aunque no me gusta la palabra dieta Si no descansa sus ocho horas A nivel hormonal El cuerpo va a frenar Lo que es la pérdida de peso Entonces Al final Son muchos aspectos Que se tienen que tener en cuenta En consulta Para poder asesorar A la persona que tienes delante En eso de deporte y pérdida de peso Y aquí entras en el tema Hay quien tiene la teoría Que por la ley de la compensación Creo que comes más Porque piensas Ostras he hecho mucho deporte Y se te va la olla Y gires más calorías Y no hay un balance De he quemado tanto Y puedo ingerir Pero que también O sea Hay teorías que dicen Que el deporte No ayuda nada a adelgazar Y que es otra película Y que no tiene nada que ver Y hay gente que dice Todo lo contrario Hasta el punto que dicen Para una pauta de pérdida de peso Es imprescindible incorporar el deporte Y entonces Cuando lo hagas Habrá un antes y un después En tu pérdida de peso ¿Tú de qué postura eres más? Yo considero que Es muy importante Bueno Hay gente que Considera que es muy importante Perder peso Según el momento vital En el que te encuentres Pero Siempre digo lo mismo Para mí lo importante Es encontrar un equilibrio En la vida De todas las personas Y para que haya un equilibrio Necesitamos desconectar De lo que es la vida cotidiana Y hacer deporte O sea Sí o sí Esto Bueno Entonces ya te respondo Que para mí El deporte Entra siempre dentro De lo que es la Mi pauta O mi manera de trabajar Sé que es verdad Que muchas veces Cuando hacemos Dieta O cuando Vas a una dietista Más especializada En todo el tema Del deporte En la consulta Puedes volver al cabo Al mes Y darte cuenta Que no has bajado de peso O que has aumentado Y ya Les ves que se les pone una cara En plan Ay Dios mío No pasa nada Porque si al final Estás haciendo deporte Y tu cuerpo no está acostumbrado Y estás ganando masa muscular El espacio que ocupa La masa muscular En relación a la grasa Es mucho menor Por lo tanto Tú te puedes seguir viviendo Más fina Y que hayas bajado Volumen de abdomen Y que estés pesando lo mismo Pero a ti realmente ¿Qué es lo que te interesa? Pesar 50 O verte mejor Entonces ya Cuando lo empiezas a explicar Y confían en ti Y ven realmente el cambio La tontería que digo yo Del peso Es que ni se lo miran Vienen y dicen Te juro que he bajado El porcentaje de grasa Porque ya el peso Da igual Pues que además Es muy peligroso Bajar a saco de peso Haciendo depende de qué dieta Porque muy probablemente Bajes la masa muscular Que lo que ya tenemos claro Es que si algo es importante Es masa muscular Yo siempre pongo una norma Como en un mes Me bajes 3 kilos La mitad Es músculo Y a la que te pongas A hacer deporte Lo vas a volver a ganar Que es lo que queremos Porque al final La masa muscular Te da vida El músculo da vida Protege Te protege Para un futuro Tiene que ver Con Una futura osteoporosis Cuando hay una menopausia O sea Es muy protector Hace que Que puedas Gastar más kilocalorías Durante el día Aunque estés en reposo Cuando tienes una buena Masa muscular Es tan importante Que realmente Si perdemos mucho peso Nos vamos a llevar Parte de esta masa muscular Y es contraproducente Para ti un deporte En serio Y saludable Es practicar Por decir algo Porque cada uno encuentra ¿No? A veces uno sale a correr O en bici El fin de semana Durante dos horas Y después Quizá Solo hace unos hits Y unos tabatas 15 minutos Dos veces por semana Pero más o menos Para considerar Que para ti Alguien tiene una vida saludable Porque hace suficiente deporte ¿Cuál es un mínimo? Esta pregunta es más comprometida No Al final Es muy importante El poderse mantener activo Cada día Es decir El andar O sea Yo cuando me vienen A la consulta Y me dicen Un ejemplo Muy tonto Pero es que Me pasa Tres veces Al día Casi No he perdido peso Y entonces les digo Bueno Todo el mundo Vamos con el móvil Todo el día Y yo me digo Ábreme la app De salud ¿Cuánto andas al día? 200 metros Y a ver Pero ¿Cómo puede ser Que estés andando Entre 200 metros Un kilómetro y medio Al día? O sea Sal a andar Despeja Despejate A nivel hormonal Te va a ir muy bien Aunque para mí Lo más importante Y yo creo que ya No es ninguna novedad Pero veo que Sobre todo Las mujeres Tienen mucho miedo Eso es Al levantar pesas El trabajar La fuerza O sea Es que es esencial Entonces Para mí una persona Que solo hace Un trabajo Cambio vascular Necesita que me dan Dos o tres días De fuerza Y cuando dices fuerza Dices Unas pesas De cuatro kilos Puedes trabajar Con tu propio Con tu propio cuerpo ¿No? Haciendo No hay problema Calisteria Exacto Con sentadillas Flexiones Planchas ¿No? Exacto Y al final Todo eso Te va a hacer Más fuerte También para Tus actividades Diarias El ir a comprar Y levantar Una bolsa Y cargarla Que luego La gente Le duele la espalda O poder subir Mejor Las escaleras Es que Para cualquier cosa El poder estar En consulta Bueno Trabajando En una mesa Y que luego No te duele la espalda Porque no tienes Una buena Posición Bueno Tienes gente De todo Gente que quiere Dejar de ser sentaria Gente que está Muy muy puesta En deporte Y a estos Les das proteína En polvo Y cositas De estas Es una opción Que es Muy común Porque Yo siempre No me gusta Mandar a nadie Un tipo De suplementación Obligatoria Sino que al final Me ajusto bastante A cada persona Entonces Yo siempre Intento que Por ejemplo Las proteínas Vengan dadas De alimentos De origen animal De comida Sí O origen Vegetal Pero sí que es verdad Que hay mucha gente Que me dice Oye mira Es que yo voy al gimnasio Y luego ya voy andando Al trabajo Y no tengo tiempo Pues oye Mejor que nada Te doy el suplemento De proteína Pero aquellas personas Que les gusta comer Y que disfrutan del comer Batido de proteínas Que se hagan una tortilla Que se pongan más proteína A la hora de la comida O de la cena O que refuercen El snack De media mañana Lo que pasa es que Claro Depende de qué deporte Estamos hablando De 1.5 gramos De proteína Y a veces Dices Ahora entre deporte Y deporte Meterme Yo que sé La cantidad de proteína Es elevada No te creas Con el que se ha hecho partido Está muy conseguido El poder llegar A unos 20 25 gramos De proteína En una sola dosis Sin que sea muy cansado Perdona Me he perdido La primera parte ¿Hablas de comida O de proteína en polvo? Porque 25 gramos A veces Bueno si haces Bueno si haces 3 ingestas Quizás sí ¿No? No El 25 gramos De proteína Lo puedes conseguir Con unos 200 250 gramos De queso fresco batido Que es un tipo de yogur Más rico en proteína Y eso si te lo tomas Al salir del gimnasio Después de hacer Una sesión de fuerza A nivel De grasas Lleva muy pocas Bueno cero A nivel de carbohidrato La lactosa Que está presente En el yogur Que tampoco es mucha Porque al fermentarse Se pierde O sea que Porque es importante Que la proteína Se tome después De haber hecho el deporte Inmediatamente después Sí Al final cuando Estamos ejercitándonos La cantidad de sangre Que está bombeando Hacia el músculo O que el músculo bombea Es superior Y cuando acabas de entrenar Hay un efecto Bueno se le llama Efecto Bueno es un efecto anabólico Ventana abierta Que es en el momento En que tú le tienes que añadir Pues lo que consideres Que es necesario Para recuperar Que muchas veces Pues es esa cantidad X de carbohidrato Y también de proteína O sea que carbos En aquel momento Poco Más proteína Sobre todo Cuando acabas Depende un poco Del objetivo Si tú al día siguiente Quieres volver a salir En picio O quieres ir a correr Le tendrás que añadir Algo de carbohidrato seguro Porque en 24 horas Depende de cómo Este distribuido tu día No te va a dar No vas a tener Suficientes Suficientes opciones O no vas a poder Cargarlo Como lo necesitas Pero si estamos Intentando perder peso Y es un tipo De ejercicio Pues más light A lo mejor Priorizamos El dar más cantidad De proteína Y reducir un poco La cantidad De carbohidrato Todo depende Del objetivo De cada persona Entiendo Entiendo que también Te deben venir Pacientes Que Bueno Oyen de aquí Y de allí Y se hacen Su propia pauta Pero más o menos Están relativamente Bien informados Pero después Es como Wow Les tienes que poner El orden Sí Porque lo llevan muy bien Son unos cracks En deporte Pero todo lo otro Es como Necesitan un profesional Sí Sí Muchas veces Te das cuenta Que aquellas personas Que hacen Mucho deporte Aunque ahora Va a parecer Que tendría que ser Al contrario Aquellas personas Que hacen mucho deporte Comen mucho menos De las necesidades Reales que tienen Y aquellas personas Que hacen poco deporte Consideran que hacen Mucho deporte Y tienen mucho gasto Calórico Y les dices Uff, frena Porque aquí Me están sobrando 500 calorías al día Y sí, sí Se les tiene que ordenar El concepto lo tienen Pero al final Numéricamente No deben controlar tanto ¿Funcionan más Dos ingestas O tres Al día Para la gente Depende de la persona Depende de la persona Y es un poco Lo que comentamos La primera vez Que nos vimos No hay Ninguna persona Que me venga En consulta Que quiera una dieta Deportiva Por decirlo de alguna manera Y que no tenga Una patología Porque No todas las personas Que vienen con regalo Porque Bueno La mitad Tienen diabetes Hay celiaquías Hay intolerancias A la fructosa Al sorbitol Hay mil historias Que también Se tienen que controlar O personas Que hacen mucho deporte Y tienen una menorrea Hipotalámica Entonces Si no te está viniendo La regla También lo tendremos Que tratar de otra manera Porque no Porque no te vengan Las reglas De dejar de hacer deporte Que es muy importante A lo mejor Tenemos que Ver qué tipo de deporte Estás haciendo Cuál te va a ir mejor Potenciar la fuerza Producir un poco Lo que sería El ejercicio de resistencia Y complementarlo todo Con un buen descanso Y una buena dieta ¿Qué haríamos en este caso? ¿Tratarías tú también Por ejemplo Una patología digestiva? ¿O depende De en qué formato Derivarías después A María Gil Que también la tendrías En el equipo? Es decir ¿Harías tanto O tú ya resuelves Temas de intolerancias Aparte de ser Nutri y deportiva? Yo al acabar La universidad Me fui a Glasgow E hice un máster En nutrición clínica Donde traté Todo este tipo De patologías digestivas Por lo que A día de hoy Pues lógicamente También tengo compañeras Nutricionistas Con los que Vas compartiendo casos Que son un poco Más complicados Pero todo lo que son Intolerancias Cediaquías Al menos Reactitudalámicas Todo esto Sin ningún problema A mí estaría encantadísima Porque he estado mirando El live que estás haciendo Con María Encantada De poder compartir Comentar Comentar los casos Que tengáis Esto será guay En las sesiones clínicas Que hagamos Y en el grupo de WhatsApp Ante cualquier duda Tú vendrás los miércoles En tu caso Si apuestas por el presencial Tendremos ahí La báscula también Para ver cómo están Los pacientes de Martina Y se incorpora desde ya Así que podéis Pedir hora Con ella El primer miércoles Que tengamos disponible En la agenda Y lo podéis hacer Llamando mañana Entrar ahora en la web Soy nutricionista La veréis en el equipo Podéis mandar un mail Rellenando el formulario O os quedáis el teléfono Y mañana a partir de las 10 Ya empieza El momento De llenar El planning De Martina Porque se une Come y pedalea Que es así como se conoce Su Instagram Y muchas la seguís seguro Al equipo De Soy Como Como A partir de 2023 Y es un súper placer Así que Martina Nos vemos en consulta Y os seré seguro Tu primera paciente Me vas a poner Un poco a tono De este deporte En serio Que nunca llega Pero bueno La buena noticia Es que yo he sido La primera conejilla De Indias De que me interpretes Un poco Como tengo La masa muscular Y la grasa Y que al final Tener una vida saludable Y no solo divulgarlo Hacer caso De todo lo que Divulgo siempre En cuanto Lo digo también Para la gente Que esté tranquila Que si sigues Unos hábitos De salud buenos Y andas mucho Y eres muy activa Respiras Duermes Es un muy buen Punto de partida Cosa que yo desconocía Y pensaba Que el no estar Cada día machacándome En el gimnasio Me acabaría Pasando factura Y oye A veces Subir en una De estas básculas Y que tú hagas La interpretación Es una gran oportunidad De motivación Para pensar De todo esto Ha servido Lo que he estado Haciendo todos estos años Así que Muchas muchas gracias Y bienvenida Y nada Descansar Guardo el directo Que mucha gente Me lo está pidiendo Que quede guardado Y lo vayan viendo Las próximas horas Perfecto Muchas gracias Núria Gracias Martina Adiós a todas Buenas noches Y os dejo Cuatro cosas escritas Del directo de hoy Gracias por ver el video Gracias por ver el video